¡Vente y llame a la gente y llego a la noche! ¡A la p***! No, si le abro, está bien partido. Me abrió con un pico de botella. ¿Y a quién es el señor? Luego de lamentable hecho, suscitado en la noche del miércoles al promediar las 8 y 44 al interior de un bar ubicado en el Girón Nicolás de Piero, la cuadra 5 en Tarapoto, donde un ciudadano de nombre Juan Carlos Panduro Ruiz resultó herido con un corte en el brazo, personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, llegó al establecimiento para verificar los documentos de funcionamiento. Se constató que no tenía todos los documentos en regla, por lo que procedieron a clausurar. Tomamos conocimiento, mediante la base de Serenazgo, que hubo un incidente en ese establecimiento con una posible víctima y un incidente que ha implicado agresiones físicas, por lo cual nos apersonamos como fiscalización a hacer la revisión correspondiente del establecimiento. El funcionario señaló que han constatado que el local de expendio de bebidas alcohólicas está ubicado cerca de dos instituciones educativas, una de ellas, el Colegio Juan Jiménez Pimentel, por lo que procederán a realizar una revisión general de su situación. Estamos percatados en esta intervención de que este bar está situado, no te puedo decir a cuántos metros exactamente, pero hay dos instituciones educativas que están relativamente cerca, y por lo cual se tiene que determinar si están dentro de los 100 metros que estipula la norma, en las cuales no se puede emitir un tema de licencias respecto a bares, cantinas y mejorerías. Entonces, lo que está procediendo a hacer es levantar el acta de inspección, haciendo verificar que hay esa situación, debido a que la licencia es antigua, es bastante antigua la licencia, sin embargo, de repente, en el momento en que han emitido esa licencia, no han tomado en consideración las normativas correspondientes. Sin embargo, ya se está levantando el acta correspondiente para poder transmitir toda esta situación al área de licencias, para que pueda tomar cárcel en la zona. Refirió que es importante que la población dé a conocer la situación de los establecimientos, de manera oficial, reportarlo al área de seguridad ciudadana, para que de inmediato tomen las medidas del caso. En base de la actuación de fiscalización, es tener constante seguimiento de los establecimientos, en los cuales puede haber algún tipo de incidencia. Lamentablemente, hoy día pasó una incidencia acá, por lo cual, inmediatamente, el personal de fiscalización se apersonó y se ha tomado cárcel en el asunto. A los vecinos aledaños, se les menciona que, desde este momento, tomando las acciones correspondientes, el día de mañana se va a remitir todos los actuados para que se puedan tomar las acciones necesarias para que el establecimiento, si no corresponde tener la licencia en ese lugar, se clausure y se revoque la licencia definitivamente. Y también para la tranquilidad de los vecinos, ya que, según nos contaban en anteriores ocasiones, que no tenían tranquilidad por el tema de este bar. Sí, bueno, esto es algo que se tiene que, de todas maneras, atender. La desinterdición no es ajena a la situación. La asociación municipal quiere una ciudad ordenada, quiere una ciudad limpia, quiere una ciudad segura. Si hay establecimientos que no colaboran con eso, a pesar de toda persona que tenga derecho a trabajar, a tener una empresa, tiene que alinearse, tiene que ser ordenada, tiene que estar dentro de los cánones de tranquilidad y paz para los vecinos y para el vecindario. Entonces, se van a tomar las acciones correspondientes y se va a tomar el trámite administrativo que se merece.